El mundo en letargo desde hace muchas décadas, con el coronavirus de repente despierta y se encuentra cara a cara con las injusticias, los horrores y los estragos globales del neoliberalismo. Los poderes, tarde, tratan de equilibrar las cargas producto de sus monstruosidades, haciendo lo que debieron hacer desde siempre, garantizar el mínimo vital para todos para sobrevivir, respetando la mínima dignidad humana. Levantado el velo, después del virus, el acertijo de la inequidad quedará resuelto, la conciencia clara sobre lo que hicieron y el camino abierto para el cambio. Otra paradójica ventaja del coronavirus es que la gente por los temores, por introspección obligada porque simplemente tiene más tiempo, está pensando más. Entre más piense la gente, más conciencia, más reflexión, menos comedera de cuento mediático. A más pensamiento, menos hegemonías. Y entre más dure el encierro habrá más claridad en torno a tantos interrogantes sobre la vida, la política, los poderes, la democracia, la justicia social. Ese pensamiento acumulado, cuando termine la crisis, se va a convertir seguramente en acción. Pasan cosas tan curiosas, por ejemplo acá en nuestro país, como que ahora los críticos de lo que llamaban populismo, todos andan en eso, decretando subsidios, recolectando ayudas, hablando de cuidado, de mínimo vital, de protección a los más vulnerables, etc. Ahora sí es correcto porque están con el agua al cuello. Antes les parecía comunismo, farsantes. Desde luego que es de cerebral que al fin tengan, aunque son poco de conciencia y de sensibilidad, y que medio entiendan que el camino del futuro después de la crisis es el de una reforma profunda y sustancial del sistema socioeconómico. En medio del coronavirus y después nuestro país, el tercer mundo y hasta las naciones ricas, van a haber cambios impensables que pueden tener dos características, una positiva y otra negativa. Vamos con el optimismo. A lo largo de la crisis y en la poscrisis, se verá la necesidad inaplazable de rediseñar las relaciones económicas y sociales, propender por un mundo en el cual desastres de esa magnitud se enfrenten desde la solidaridad y desde el amor, es decir, de una apertura nueva antineoliberal que conduzca paulatinamente a un socialismo sí o no, poscoronavirus, distinto en todo caso a todo lo antes planteado. Puede ser que en la crisis y luego, la humanidad entre en ese camino que será el escenario de nuevas luchas, amparadas por una conciencia mucho más universal de la necesidad de reformar o destruir el neoliberalismo a la postre causante de todos los horrores, incluido el de estar socialmente malparados frente a una pandemia como esta. El otro escenario negativo puede ser el del reforzamiento del egoísmo, del ultrasalvaje capitalismo, recortando aún más derechos, conquistas sociales y estableciendo regímenes duros y dictatoriales y restrictivos en la pretendida idea de mantener el orden, el consumismo, el negocio. Seguramente querrán cerrar más la sociedad, prohibir, perseguir, para que la codicia propia de los poderes hegemónicos del dinero se convierta en nuevas ganancias a costa de una humanidad aún más sometida. Un escenario funesto, pero yo no creo que sea muy probable, aunque lo instrumentarán, es decir, van a tratar de sacar regalías generales de la tragedia para llenarse más los bolsillos, la banca, las corporaciones, todos esos criminales. Pero desde luego depende de la gente que eso no ocurra y que por el contrario, a través de la lucha, la movilización, el pensamiento crítico y la conciencia, se concebida el escenario del cambio, que prevalezca día a día y en el cual termine triunfando la inteligencia para cambiar aunque sea un poco este mundo de avaros y de miserables. De otro lado, con las cuarentenas y confinamientos, el planeta y la naturaleza están ganando. Entre más dure, descenderá más la contaminación, más va a disminuir el calentamiento y se fortalecerá la Pachamama. Más encierro, menos capitalismo. Ejemplos a pocos días del confinamiento, que seguro va a durar mucho más de lo dicho, hay varios. Uno fundamental les voy a contar. Ante la ausencia de transportes que usan combustibles fósiles, el hueco de la capa de ozono ha disminuido y tiene el tamaño de hace 30 años. Como este, hay otros ejemplos que van a contribuir a una cierta estabilización ambiental. La naturaleza recupera y nos protege de todas maneras. Pero desde luego ese avance que es social y humano también depende de la gente, porque la lucha social no puede desligarse de la lucha ecológica. Cierto, el confinamiento es duro. La vida sin abrazos, pues, duele. Pero tal vez el mundo necesitaba de esta pandemia para despertar. Pensar para actuar y actuar para pensar. Tal parece ser esta la dinámica de lo que nos espera. Lo nuevo es quedarse sin lo antiguo. La luz viene y va, también la sombra, la vida sigue. Este instante en el cual parecemos detenidos es el inicio de otro movimiento. No podemos seguir iguales tras la pandemia, cometiendo los mismos errores. El error perpetuo, eso es el infierno. La humanidad debe acertar individual y colectivamente, en armonía, con optimismo y con amor.